El ministro de Obras Públicas llegó a la Asamblea Legislativa para presentar una propuesta para subsidiar el pasaje de estudiantes, adultos mayores también y personas con discapacidad en el CITRAMS. El funcionario llegó a la Comisión de Obras Públicas de la Asamblea Legislativa acompañado del viceministro de Transporte para explicar que el dinero para subsidiar a los llamados grupos vulnerables del país que utilizarán los autobuses del Sistema Integrado de Transporte del Área Metropolitana de San Salvador saldría del pago de esquelas de tránsito. ¿En qué fase hemos estado? En la fase de los estudios. ¿En qué otra fase? En la fase técnica, de la investigación técnica. ¿En qué otra fase? En la fase de la preparación legal. Este es para el pasajero, para el estudiante directamente, es para él, es para que pague la mitad del pasaje, no es para el empresario. La propuesta contempla subsidiar el 50% del costo del pasaje del CITRAMS en estudiantes de instituciones públicas, adultos mayores y personas con discapacidad a quienes según las autoridades se les extendería una tarjeta prepago diferenciada. Bueno, va a haber un proceso de acreditación en el CONAPD, en las escuelas donde van a llegar con una camarita, se va a personalizar, se saca su carnet, etc. Allí hay, digamos, unos cajoncitos donde va toda la información, va a haber unas carpetas y en esa carpeta van a ir los 10 viajes semanales para los estudiantes. El ministro de Obras Públicas explicó que en caso de que se encontraran indicios de fraude por parte de los beneficiarios al intentar vender o transferir el subsidio, este se suspendería. De ser aprobada, esta propuesta se otorgaría de manera gradual y en la primera etapa se tiene planificado beneficiar a 26.544 personas. Walter Morán para Tele2.